El presidente Obama insiste desde hace tiempo en que esos tipos de terroristas, los logos solitarios, constituyen la amenaza más grave para Occidente. Traen de cabeza los servicios de inteligencia ya que es casi imposible tenerlos controlados y actúan de forma impredecible. Vamos a conocer más detalles del perfil de estos peligrosos asesinos. Nos lo cuenta María José Zamora. Sí, Mónica, el principal inconveniente es que no tienen un perfil determinado y eso hace mucho más difícil dar con ellos. El logo solitario se caracteriza porque no pertenece a ninguna organización terrorista, no suele destacar en su entorno y lo peor de todo, no se sabe cuándo va a actuar, cómo ni contra quién. El término logo solitario tiene origen en una operación del FBI contra este hombre, Joseph Paul Franklin, un neonazi que cometió 20 asesinatos en la década de los 70. Él fue el primer logo solitario pero después ha habido muchos más. Todos recordamos este momento. Ocurría en Boston hace año y medio, tres personas morían y 280 resultaban heridas por dos bombas. El atentado de los hermanos Sarnayev tenía huella islámica pero no todos están ligados al yihadismo. Por ejemplo, este joven, Anders Breivik, fanático de la extrema derecha, asesinó a 77 personas en Noruega en 2011. La última amenaza de esta misma semana llega del Estado Islámico. La organización llama a sus seguidores a atentar en Las Vegas y aquí, en Nueva York, dos ciudades donde la policía está ahora mismo en máxima alerta.